Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis Antonio Borbón. Él llegó a ser desde niño, cardenal y arzobispo de Toledo y Sevilla, pero detestaba la vida religiosa, así que consiguió con el tiempo ser únicamente infante de España y conde de Chinchón, convirtiéndose en una gran amenaza para los intereses sucesorios de su hermano el rey Carlos III. Es por ello que se vio obligado a vivir alejado de la corte, llegando a tener una existencia un tanto infeliz. Esta biografía es realizada por petición de Marc Valencia, Xiomara Fajardo, Ofelia Robles, Ofelia Pimentel y Andrea Díaz. Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio nació el 25 de julio de 1727 en el Palacio Real del Buen Retiro, en Madrid, en España. Fue hijo del rey Felipe V de España y de la segunda esposa de este, la reina Isabel de Farnesio. El matrimonio tuvo siete hijos en común, siendo Luis Antonio el sexto de sus vástagos. El niño tenía dos hermanos varones mayores que él y dos medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre, así que era poco probable que él heredase algún día la corona española, es por ello que se decidió que el príncipe desempeñase una carrera eclesiástica. Como tenía más hermanos, su padre apenas le prestaría atención, además, éste cada vez estaba más sumido en su locura. Es por ello que creció algo más apegado a su madre, la cual era conocida por su gran ambición. Él recibió la misma educación que sus hermanos mayores, aunque se sabe que era mal estudiante y que apenas mostraría interés por ninguna materia, solamente sentiría pasión por el arte y la música. Se dice que Luis Antonio era un niño muy simple, sin carácter, manipulable, retraído, tranquilo y muy campechano. Es por ello que su madre ejerció una gran influencia sobre él y lo manipuló a su antojo. Cuando el príncipe tenía siete años de edad, sus progenitores iniciaron a ser en negociaciones con la santa sede para que el niño recibiese el cargo de arzobispo de Toledo, uno de los cargos eclesiásticos más importantes de España. Se sabe que la santa sede no estaba muy conforme con entregar aquel puesto, debido a que el príncipe era aún muy niño para desempeñar tal cargo. Además, la educación que estaba recibiendo era la misma que la de sus hermanos y apenas recibió la formación necesaria para su futura carrera eclesiástica. Tras un año de duras negociaciones, finalmente fue reconocido como arzobispo de Toledo, aunque tan solo fue responsable de administrar de manera temporal la diócesis de Toledo. Tres meses después, él también recibiría el cargo de cardenal. Cuando tenía 14 años de edad, él recibió el cargo de arzobispo de Sevilla, pero para entonces ya se encontraba muy cansado de la vida eclesiástica. El príncipe jamás sintió vocación religiosa y aquel estilo de vida no le gustaba para nada. El muchacho se encontraba en plena adolescencia y tenía otros intereses, sintiéndose más atraído por la caza, los bailes, la música, el teatro y las diversiones varias, pero sobre todo él empezaba a sentir mucho interés por las mujeres, algo que iba en contra de su vida religiosa. En el año 1746, su padre, el rey Felipe V, falleció y su medio hermano Fernando se convirtió en el nuevo rey de España bajo el nombre de Fernando VI. Tras la muerte de su progenitor, su madre, la reina viuda Isabel de Farnesio, fue desterrada al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso por orden del nuevo monarca, debido a la mala relación que existía entre madrastra e hijastro. Así que Luis Antonio no lo dudó y decidió acompañar a su madre durante aquel esterro. Durante su estancia en Palacio junto a su madre, el príncipe se sintió liberado de sus ataduras como religioso y allí pudo disfrutar de un estilo de vida que estaba prohibido para él. El infante practicaría esgrima, realizaría largas partidas de caza junto a su progenitora y organizaría bailes y conciertos. Además, también empezó a perseguir a alguna que otra jovencita por los pasillos de palacio, siendo las mujeres una de sus mayores pasiones. En el año 1754, el príncipe pidió a su medio hermano, el rey Fernando VI, que le entregase su permiso para abandonar la vida religiosa, ya que él no quería seguir desempeñando una carrera eclesiástica por más tiempo. Tanto su medio hermano como el papado aceptaron su retiro de la vida religiosa y empezó a percibir únicamente una pensión por parte de la corona española por su título de infante de España. Tras abandonar su carrera eclesiástica, su madre, Isabel de Farnesio, se mostró muy preocupada por su hijo menor. Sus otros hijos tenían bajo su poder un trono y numerosos territorios en Italia, pero para Luis Antonio no quedaba absolutamente nada, así que ella le animó a que comprase el condado de Chinchón a su hermano Felipe, el cual se había convertido en duque de Parma como Felipe I. Al poco de comprar aquel condado, en el año 1761 mandó que se construyese un palacio con su nombre en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Dicha población pertenecía a su extenso condado. Allí vivirá dejado la corte madrileña y llevó una vida social un tanto agitada. Él se convertiría en mecenas de distintos artistas, escritores y arquitectos. También seguiría disfrutando de sus grandes pasiones, que era la música, la caza y los juegos de cartas, además de la pintura, llegando a tener una importante colección de arte. En el año 1766 su progenitora falleció y como Luis Antonio no había heredado ningún territorio italiano por su parte, ésta le dejó una buena parte de su gran fortuna y todas sus colecciones. Luis Antonio disfrutó mucho de su vida como infante y como soltero, pero empezó a sentir la gran necesidad de casarse. Para entonces, su medio hermano Fernando VI había fallecido sin descendencia, así que su hermano mayor Carlos reinaba en España bajo el nombre de Carlos III. El no monarca se negó en rotundo a que el príncipe se casase, porque esto era un gran problema para el gobernante. Todos los hijos de Carlos III habían nacido en Nápoles, ya que antes de ser rey de España, lo fue de dicho reino. Así que si Luis Antonio consiguió tener un hijo legítimo, según la ley sálica española, éste tendría más derecho a reclamar la corona que los descendientes de Carlos III sólo por el hecho de haber nacido en tierras españolas. Ese problema podía desencadenar una grave crisis sucesoria o incluso una guerra civil. Ante la negativa de su hermano, Luis Antonio siguió buscando compañía femenina. Él llegaría a tener alguna que otra amante conocida y varios hijos ilegítimos. También tuvo algunos amoríos con mujeres que pertenecían a las clases más bajas e incluso visitaban muy a menudo los burdales madrileños. Debido a su agitada vida íntima, el príncipe se contagió de distintas enfermedades venerias y se sabe que llegó a padecer sífilis. Se dice que su vida era tan desenfrenada que incluso la propia corte española se llegó a escandalizar con los numerosos rumores que circulaban sobre el príncipe y sus amoríos. Todas aquellas habladurías llegaron hasta el rey Carlos III y éste se sintió muy avergonzado por su hermano, así que aceptó que se casase, pero bajo la condición de que abandonase la corte española para siempre y que tendría que ser un matrimonio morganático para que sus hijos no pudiesen heredar la corona española algún día. Luis Antonio tenía el permiso de su hermano para elegir a la mujer con la que quería casarse, pero bajo la condición de que ésta perteneciese a la baja nobleza española. El príncipe decidió casarse con una noble aragonesa que se llamaba María Teresa de Vallabriga, la cual era hija de los condes de Castelblanco. Dicen que aquella dama le parecía atractiva y era una de sus principales candidatas. Una vez aprobado su compromiso por el rey, la pareja se casó el 27 de julio de 1776 en el municipio de Olías del Rey, en Toledo, en la capilla del antiguo palacio que pertenecía a los duques de Alba. Él tenía 49 años en momento de la unión y ella 16. Aquella boda fue prácticamente celebrada en secreto ya que era una de las condiciones impuestas por el rey. La boda tenía que ser celebrada lejos de Madrid y ser lo más privada posible. No asistió ningún miembro de la familia real y tan solo estuvieron presentes pocas personas ligadas a los recién casados y a la nobleza. Una vez casados, el matrimonio se instaló en el palacio que el príncipe le mandado construir en el municipio de Boadilla del Monte, pero esto no le gustó a Carlos III y pidió a su hermano que se instalase en otra provincia española. La pareja tenía prohibido el residir en cualquier palacio que perteneciese a la familia real. Tampoco podían visitar la corte española ni la ciudad de Madrid, teniendo que vivir lo más alejados posible de la corte. Esa situación ocasionó que su esposa se mostrase muy descontenta y enseguida surgieron numerosas discusiones conyugales, llegando a ser un matrimonio un tanto infeliz para ambos. Mientras la pareja buscaba su nuevo lugar de residencia, su esposa ya se encontra embarazada, así que se vieron forzados a vivir por una temporada en la localidad de Cadalso de los Vidrios. En dicha población, su mujer alumbraría un niño en la primavera de 1777. Este se llamó Luis María y llegaría a ser conde Chinchón, arzobispo de Toledo y de Sevilla, además de ser regente de España durante un año. Tras el nacimiento de su primer hijo, el matrimonio empezó a pasar algunas temporadas en la localidad de Velada, en Toledo, y en el Palacio La Mosquera, en Arenas de San Pedro, en Ávila. En este último lugar encontraría algo de paz y creó su propia corte, acudiendo hasta ella personajes importantes de la época y artistas, como por ejemplo el pintor Francisco de Goya. Pero pese a esto, el matrimonio siguió siendo muy infeliz porque su esposa no se conformaba con aquella pequeña corte. En el año 1780, su esposa alumbraría a su segunda hija, una niña llamada María Teresa. Esta llegó a ser condesa de Chinchón y esposa del ministro Manuel Godoy, el cual era conocido por ser uno de los amantes más famosos de la reina María Luisa de Parma. Y en el año 1783, nació la última hija de la pareja. Esta se llamó María Luisa y llegó a ser duquesa consorte de San Fernando de Quiroga. Tras el nacimiento de su última hija, Luis Antonio se mostró muy desanimado. Apenas tenía contacto con su hermano el rey, y eso que ambos siempre habían tenido una buena relación, pero en los últimos años el príncipe se sintió completamente ignorado y rechazado por el monarca. Además, su relación con su esposa cada vez iba peor. Hacia sus últimos años de vida, esta le reprochaba constantemente el tener que vivir alejados de la corte madrileña y de la familia real, llegando a tener largas discusiones conyugales. Todo esto le afectó muchísimo anímicamente y se asumió una profunda depresión. Debido a su estado de ánimo, el príncipe empezó a enfermar y finalmente falleció el 7 de agosto de 1785 a los 58 años de edad en el Palacio de la Mosquera, en Arenas de San Pedro, en Ávila. Antes de fallecer, él dictó un testamento donde pedía ser enterrado en su Palacio de Guadilla del Monte. También pidió a su hermano el rey que su esposa e hijos permaneciesen juntos y que tuviesen la protección de la corona. Pero Carlos III no cumplió con sus últimos deseos. Sus hijas fueron internadas en un convento de Toledo y su hijo fue puesto bajo el cargo de distintos religiosos de dicha ciudad, mientras que su esposa fue prácticamente desterrada a Zaragoza. Carlos III apenas prestaría atención a sus sobrinos, pero se les entregó una buena educación por el cariño que sentía hacia su fallecido hermano, aunque en los últimos años no habían tenido contacto. Los deseos de su enterramiento tampoco fueron respetados, siendo enterrado en el Panteón de los Infantes del Real Monasterio del Escorial, en Madrid. Luis Antonio no tuvo un gran peso dentro de la historia española, pero sí destacó por ser un gran mecenas de las artes y por crear su pequeña corte en el Palacio de la Mosquera, donde acabaron él y su esposa viviendo prácticamente como reyes en aquella pequeña población. Este infante fue un verdadero borbón, no solo por su aspecto físico, sino porque heredó algunos rasgos de su padre, como por ejemplo el estado anímico y su gran líbido. Posiblemente, Luis Antonio no eligió bien a la hora de buscar una esposa, casándose con la mujer equivocada. Tal vez, si se hubiese casado con una mujer más campechana, con algunos años más y con una personalidad parecida a la de él, podría haber tenido un matrimonio pleno, aunque hubiesen vivido alejados de la corte, pero al menos podría haber sido feliz durante sus últimos años de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis Antonio de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me disteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros con el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo, agradeceros de corazón de que forméis parte de Biope Channel. Hoy me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios cómo os ha parecido esta historia y si os ha gustado el personaje. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!